Hola, hola, adelante. ¿Cuándo se cree que van a terminar ese hospital Cabral Ibaez? El Cabral Ibaez, no hay una fecha exacta. En el día de ayer, estuve viendo en el canal de YouTube, gracias, estuve viendo en nuestro canal de YouTube una información que servía nuestra compañera María de los Santos hace aproximadamente tres años, en el noticiero de Luna, en el noticiero que se hacía aquí, que la voz y la cara era María de los Santos y presentaba la información ella de que el señor Roberto Pagán, el director de la OISOE, en ese año, 2017, vino a Santiago y dio unas declaraciones mientras recorría las áreas que habían sido reconstruidas y remozadas en el Cabral Ibaez, de que en cuatro meses iba a entregar este hospital como un hospital de primer mundo. de eso hace aproximadamente dos años y medio, dos años y medio. Y no tenemos una fecha todavía de cuándo se va a entregar el Cabral Ibaez, ni cuál ha sido el presupuesto que ha salido de los bolsillos de nosotros, los dominicanos, una verdadera rastrería de parte de ese funcionario del gobierno de Danilo Medina, el señor Pagán, la OISOE se ha burlado de Santiago, han venido en unas cinco ocasiones a grabar spot del Cabral Ibaez, de que va a ser entregado, remozado, de que es una cosa del otro mundo. Mentira. Una vez más Pagán le habla mentira a Santiago, le habla mentira al país. Un hospital que forma parte del sistema de salud de la República Dominicana, que es columna principalísima de este sistema, porque es un hospital regional. Usted se imagina el desorden. Las 14 provincias del Cibao confluyen en el Cabral Ibaez. Ese sistema de salud confluye ahí. Usted se imagina de lo que estamos hablando. Y tenemos aproximadamente cuatro años y medio, cuatro años y medio cogiendo lucha con el Cabral Ibaez. Y estos sinvergüenzas de la OISOE, hablándole mentira a la gente, hablándole mentira al presidente, porque me imagino que es mentira que le está hablando al presidente, o si es algo mandado por el presidente de la República, eso se ve muy feo, porque no es verdad que un funcionario que yo designe en una función para que vaya a resolver un problema y dure cuatro años y medio y no tenga una solución y no le tenga una respuesta al presidente ni a los ciudadanos, yo lo voy a dejar ahí. Danilo Medina es la estirpe de Leónel Fernández. Muy permisivos. Muy permisivos. Y luego vienen con un teléfono a insultar a los ingenieros, a la gente que está trabajando. Es a su funcionario, señor presidente, que usted debe llamar a capítulo y bajarle línea, que resuelva y hablarle como un hombre, ponerse los pantalones de un estadista. Decirle, si usted no resuelve, usted está cancelado. Váyase para su casa. Usted no sirve para representar este gobierno que yo encabezo. Que ustedes se jactan de decir que tiene tantas luces, pero en los problemas básicos, perentorios, se queman, quedan a deber.